Muy buenas a todos muertanés, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta a Destiny 2, donde en el vídeo de hoy os traigo una guía para explicaros cómo matar a Riven y completar el paseo de la reina para abrir el cofre final de la incursión Último Deseo. Por cierto, gracias a mi escuadra, Carlos Plux, Drake SR, Aiden Weff, Fran y José Farinas, tendréis links a los canales de YouTube de Aiden, Carlos y Drake abajo en la descripción. Dicho eso, y antes que nada, y como todos los encuentros de esta incursión, es muchísimo más fácil de lo que puede parecer al principio. Y de nuevo, que cada uno se centre en su trabajo, que haya una buena comunicación y estar animados son factores importantes para que el encuentro vaya más fluido. El encuentro comienza en lo que llamaremos la sala principal. Cada guardián tiene que escoger y ocupar una de las seis plataformas de esta sala y volverán a usarse, así que es importante que las recordéis y cada uno escoja la suya. Al subirse todos en las seis plataformas, se abrirán y caeréis dos pisos más abajo. Al llegar abajo, tendréis que separaros en dos grupos de tres guardianes. Un grupo de tres para la sala del bosque, que tiene árboles, y otro grupo de tres para la sala de cristales, que tiene cristales. Las salas son exactamente iguales, salvo por la estética, ¿vale? Una tiene árboles y otra cristales. Al entrar a cualquiera de las dos salas, saldrán enemigos siónicos y francotiradores Hawk Goblin, que hay que limpiar. Y también aparecerá un ojo de Riven, que necesitaremos para pasar de sala. En una de las dos salas, aleatoriamente, aparecerá Riven, y tiene dos tipos de ataque. Uno dispara llamas por la boca, y hay que dispararle poco después de que ataque en la boca, para poder verle los ojos. El otro ataque son tentáculos, y hay que acercarse a la izquierda o derecha, para que golpee el suelo y disparar al tentáculo, para poder verle los ojos. Hay que avisar antes de que golpee el suelo, si son los tentáculos, porque empuja a todos arriba y puede llegar a matar, ¿vale? Una vez Riven abra los ojos, hay que mirar qué dos ojos tiene iluminados y comunicárselo al otro equipo. En esta imagen podéis ver sus diez ojos y cómo los enumeramos nosotros para hacerlo más sencillo. De arriba a abajo y de izquierda a derecha van de uno hasta diez. La primera fila de ojos son el uno y el dos. La segunda fila de ojos son el tres, cuatro, cinco y seis. Y la tercera fila de ojos son el siete, ocho, nueve y diez. Miráis que dos ojos se han iluminado y se lo comunicáis al otro equipo. En ese momento, Riven cambiará de sala. Al llegar a la otra sala, ese equipo tendrá que dispararle en la boca para causar algo más de daño y antes de que termine su ataque, dispararle a los dos ojos que comunicó el otro equipo. Si se ha hecho correctamente, Riven se irá a una de las salas de arriba. En ese momento, ambos equipos hacen lo mismo. Tendrán que matar a su ojo de Riven. Un guardián tiene que coger el ojo de Riven y mirar la columna de símbolos del centro. Le dirá el símbolo que está viendo a su compañero. Y su compañero, desde la plataforma de esa misma columna a través del cristal, podrá ver varios símbolos en la sala, incluyendo el de su compañero. Así que tendrá que guiar a su compañero al símbolo correcto, el situarse encima, pulsar el botón Granada sobre él y activarlo con éxito para subir a la sala de arriba. A la hora de guiaros, recordad decir a tu izquierda o a mi izquierda, a vuestro compañero, para que pueda ubicarse correctamente. No digáis solo izquierda, porque él igual piensa que es su izquierda o tu izquierda, ¿vale? Así que decir, ir a tu izquierda o su izquierda. Así le quedará, o sea, tu izquierda o mi izquierda. Así le quedará más claro, ¿vale? Al margen de eso, la segunda sala es exactamente igual que la anterior y hay que hacer exactamente lo mismo. Riven aparecerá en una de las dos salas. Habrá que esquivar su ataque, atacarlo para ver sus ojos y comunicarle qué dos ojos están encendidos al otro equipo. El otro equipo atacará a Riven cuando llegue a su sala mientras prepara el ataque. Y antes de que termine el ataque, disparará a los dos ojos que les comunicó el otro equipo. Al hacerlo, matáis al ojo de Riven. Un guardián que no haya usado el ojo de Riven anteriormente, coge el ojo de Riven, se fija en el símbolo de la columna del centro, se lo dice a su compañero. Su compañero, desde la plataforma de la columna, mira dónde está el símbolo que le ha comunicado y guía a su compañero para que pueda activarlo pulsando el botón Granada. Hecho eso, se activará otro ascensor en el centro de la sala y podréis subir de nuevo a la sala principal. En cuanto a los turnos, ¿vale? Antes de llegar a esta sala, resumidamente, recomiendo que siempre haya una misma persona que se ocupe de coger el ojo de Riven la primera vez y siempre haya una misma persona que se dedique a decir los símbolos que hay para guiar al compañero que tiene el ojo, ¿vale? Y que esas dos personas se turnen. De ese modo, dos personas pueden ocuparse siempre de ese trabajo mientras que la tercera persona solo tiene que concentrarse en limpiar, ¿vale? Eso en caso de que queráis repartir mejor las tareas o si tenéis a un par de compañeros en el equipo que quizás no rinden tanto, pues les quitáis el trabajo, por así decirlo, ¿vale? Y los dejáis limpiando, no tienen por qué hacer nada más ahí. Bueno, dicho eso, ya llegaréis a la sala principal de nuevo. En esta sala empezarán a aparecer poseídos, principalmente goblins y ogros que hay que limpiar. Si un equipo sube más rápido que el otro, es recomendable que esperen para que no empiecen a aparecer enemigos hasta que estén todos arriba. Una vez todos arriba, se limpian enemigos. Riven aparecerá por una de las cuatro puertas y lanzará un ataque. Puede disparar fuego o golpear con un tentáculo como antes. Al golpearlo, se le verán los ojos y uno o dos guardianes tendrán que recordar esos dos ojos que se han iluminado. Luego, aparecerá una sala más a la derecha y volverá a atacar. Al golpear de vuelta, mostrará dos ojos iluminados que otros uno o dos guardianes tendrán que recordar. De nuevo, aparecerá una sala más a la derecha y volverá a atacar. Al golpear, mostrará otros dos ojos iluminados que otros uno o dos guardianes tendrán que recordar. Tras esos tres ataques, Riven volverá a salir una sala más a la derecha y en ese momento se le puede causar daño disparándole a la boca, pero lo más importante e indispensable es que los guardianes ocupados de destruir los ojos destruyan los ojos que vieron iluminados antes de que finalice el ataque. La parte donde se le causa realmente daño viene ahora, así que es importante centrarse en la tarea de los ojos y no fallar con eso. Haciendo un pequeño pause, podéis ocuparos un guardián de cada ojo. En este caso, separaros en tres grupos de dos, que dos guardianes se ocupen de los dos primeros ojos y recuerden esos dos, que otros dos guardianes se ocupen de los dos segundos ojos que aparecen y se ocupen de esos dos, y otros dos guardianes se ocupen de los últimos dos ojos que aparecen iluminados y se ocupen de esos dos. Nosotros lo que hicimos fue que tres personas se ocupaban de los ojos, uno se ocupaba de los dos primeros, otro de los dos segundos y el tercero de los dos últimos, mientras el resto del equipo limpiaba la sala y generaba órboles. Algo realmente útil y que puede ayudaros mucho es apuntaros los ojos que vosotros tenéis que destruir en un papel o móvil. Lo que más rápido os sea. Por ejemplo, si la primera ronda del guardián ocupado de los dos ojos B, 2 y 5, se apunta rápido 2 y 5 en un papel que apenas se tarda uno o dos segundos y así es imposible que se le olvide. Lo mismo va para el resto de guardianes. Y creo que en esta parte en particular es realmente útil, ¿vale? Quizás no lo veáis necesario, perfecto entonces, pero si tenéis cualquier duda porque los ojos han sido uno de los grandes problemas, pues así no se os olvidará de ninguna forma. En fin, al destruir los seis ojos correctos aparecerá un contador abajo a la izquierda. En ese momento, cada guardián tendrá que ir a su plataforma inicial para curarse. También podéis pasar por otras plataformas para curaros mientras vais a vuestra plataforma. Una vez los seis en sus plataformas volverán a abrirse y mientras caéis tendréis que destruir los puntos débiles de Riven para causarle daño y es aquí donde realmente se le puede hacer una cantidad importante de daño. Al destruir esos puntos débiles generarán bolas de vacío que os perseguirán y depende de la luz que tengáis podréis aguantar una o dos pero no recomiendo dejar que os den tres o cuatro porque probablemente signifique la muerte. Una vez abajo volveréis a dividiros en dos salas y se repetirá el mismo proceso. Seguramente os llevará dos rondas de este tipo poder quitarle la salud suficiente a Riven aunque puede hacerse de una sola ronda si causáis el daño suficiente o de tres rondas si necesitáis más tiempo. Más de tres ya creo que ahí entrará en furia y ya no se podrá hacer pero con tres se puede de sobras diría yo. El caso es que una vez su barra de vida llegue al último fragmento el pequeño fragmento de vida que hay a la izquierda seréis teletransportados a un plano ascendente ahí en grupo tendréis que despejar la sala con cuidado y avanzar no vayáis rápido ni vayáis despacio no hay contador pero la vida os irá bajando poco a poco os podéis curar con grietas y pozos pero hay un límite máximo de tiempo que puedes estar ahí y os matarás sí o sí. Como digo no hay prisa pero tampoco ha de haber pausa. El camino no tiene misterio pero hay que estar prestando atención y hacerlo con calma para evitar equivocaciones. Cuando cualquiera de los seis guardianes lleguéis a la luz final del camino seréis todos teletransportados a la sala principal de nuevo donde podréis causarle daño a Riven y tumbarlo. Pero no lo celebréis aún al tumbarlo tendréis que entrar dentro de Riven a través de la boca para destruir su corazón en el interior. Ahí ya es cuestión de darle caña causar daño con cualquier cosa y cargárselo por fin. En ese momento habréis derrotado a Riven y habréis completado con éxito su encuentro. Sin embargo eso no es todo aunque no os preocupéis ahí ya tendréis un punto de control y no tendréis que seguir sufriendo. En ese punto tendréis que coger el corazón de Riven y completar el paseo de la reina llevándole el corazón a las Tekeun. El corazón elegirá un guardián aleatoriamente. El guardián tiene que avanzar con el corazón todo lo que pueda. Abajo a la izquierda verá un contador y se recomienda que haga la cuenta atrás en voz alta para que todos estén atentos. Todos tienen que estar cerca del corazón para estar protegidos y protegerlo mientras avanza. Pero cuando la cuenta atrás llegue a 3 o 2 segundos hay que alejarse del corazón porque teletransportará a cualquiera cerca de él al interior del corazón. Cuando se ha teletransportado se acercan todos al corazón para ver quién puede recogerlo. Esto es sencillo. Si hay una persona dentro del corazón aparecerá una luz. Si hay 2 aparecerán 2 si hay 3 aparecerán 3 Estas luces son como las del tercer encuentro del logro morguez. Si hay 2 personas bueno ya os he comentado si hay 2 hay 2 vale en fin y por cierto las personas que hayan dentro del corazón ya no pueden salir. El trabajo de quien esté dentro del corazón es limpiar los enemigos y coger su luz pero atentos la luz tiene que cogerse cuando la cuenta atrás de quien tenga el corazón esté por 3 o 2 segundos coger la luz reiniciará el contador y podrá seguir avanzando. La próxima vez que llegue a 3 o 2 segundos no habrá nadie con luz así que de nuevo la escuadra se aleja de quien tiene el corazón y cuando sea teletransportado se acercan todos al corazón para ver quién puede cogerlo. En ese momento habrá al menos 2 guardianes en el corazón con lo que habrá al menos 2 luces resumiendo ya sean 2 guardianes y 2 luces 3 y 3 4 y 4 hay que coger todas las luces salvo por una dejar esa para el final para cogerla cuando la cuenta atrás esté llegando a su final y ampliar el tiempo lo máximo posible. Sabiendo eso lo que es el camino es sencillo saliendo de Riven tendréis que regresar a la sala de las estatuillas que os cruzáis de camino a Riven. Es importante limpiar rápido sobre todo los centuriones que disparan bolas de vacío para que no haya problema. El camino es el que veréis de fondo y en general es intuitivo lo único que puede variar es la sala del depósito cuando paséis por ahí tenéis que fijaros que sala se ha abierto para saber si tirar por la izquierda o la derecha es sencillo en verdad el objetivo es llegar a la sala de las escaleras para bajar por el agujero y por fin en esa sala entregarle el corazón a las Tekeun y abrir vuestro cofre suerte a todos y suerte con las recompensas también a ver si os toca algún mil voces y a ver si me toca a mi pronto pero bueno yo por fin ya he completado la incursión he hecho las guías y me siento contento con eso espero que os haya gustado y os haya servido de ayuda en cuanto a consejos de armas las armas las mismas en verdad ya me habréis visto a mi utilizar un cañón pero recomiendo si queréis más específico que utilicéis algo como fusiles de explorador o fusiles de pulsos tanto para limpiar como para los ojos es importante los ojos tiene que ser algo preciso obviamente un sniper pues es preciso directo un disparo pero es mejor que le deis con un explorador o pulsos para no fallar con los ojos los ojos probablemente serán lo más importante al margen de eso también snipers para matar a los snipers barra ogros también una escopeta las podéis usar para los ogros también los snipers para darle al jefe y sobre todo a los puntos críticos es lo que hice yo con los snipers darle a los puntos críticos porque lo hacía todo más sencillo y bueno esos son mis consejos en cuanto a armas luego símil del sueño susurro en cuanto a armas que causen daño y bueno ya más o menos decidiréis vosotros pero algo de precisión y largo alcance tanto para los ojos como para los enemigos que aparecen de lejos es recomendable en cuanto a supers recomiendo que al menos alguien tenga pozos vale que al menos hechiceros tengan pozos para poder curar y proteger a la gente además de causar más daño y sobre todo en la sala en la que hay que bueno en la que estamos todos juntos vale contra Riven esa es muy importante ya veréis que no paramos de tirar pozos ahí y bueno en verdad tampoco hay mucho más que recomendar además de eso vale así que muchísima suerte a todos con este encuentro las recompensas ya es el final de la incursión y me parece que hasta dentro de unos meses cuando salga un próximo cubil de incursión no tendremos que volver a pasarlo tan mal como con esta incursión ha sido increíble por eso mi incursión favorita hasta la fecha después de 4 casi 5 años de Destiny en serio impresionante pero ya estoy muy cansado de hacerla así que voy a descansar por fin espero que la guía os haya servido de ayuda y os haya gustado suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós un próximo vídeo Gracias por ver el video